Ya, ya nos están diciendo que ya la tenemos, mi Andy. ¡Andrea! Hola, preciosos, ¿cómo están? Hola, princesa. Cuéntanos todo, Andy, ya te veremos el lunes, necesitas más reposo, ¿qué pasa? ¿Qué ocupas? ¿Qué te llevamos? Sí, hermosos, bueno, pues ya aquí esperando, celebrando la vida. Ha sido un susto bien fuerte, pareciera que no, porque ustedes saben que yo siempre trato de estar como bien positiva y bien feliz, pero cuando te vas enterando de números y de cosas técnicas y médicas, pues sí fue una, ha sido una experiencia dura. Estuve en momentos muy crudos y muy complicados y muy peligrosos, de mucho riesgo. Así es la vida, de pronto que sacude y te sorprende. Tuve una baja muy importante de plaquetas en la sangre. Me disminuyeron hasta 16.000 cuando el número promedio ideal sería estar en 200.000 a 400.000. Y entonces, pues mi sangre era como agua, corriendo el riesgo de tener sangrados, hemorragias espontáneas, internas, en cualquier órgano, en el cerebro o exteriores. Y bueno, pues sí fue una, ha sido una situación complicada. Insisto, yo con mucho ánimo, con muchas ganas, con muchas ganas de vivir, de disfrutarlos, de amarlos, de disfrutar mi vida. Este, decirle a la gente que esto que disfrutamos nuestro día a día, que uno nunca sabe cómo estamos ahí en la línea. Este, pero, pero me ando mucho la vida. Y ahora que los oigo, los oigo más bonitos. Y los quiero apapachar y los quiero abrazar. Y les platicaré con tiempo qué fue lo que he vivido. Pero de todo lo malo, si no nos detenemos a aprender y a valorar lo bueno, pues entonces no sirve de nada. Entonces ha sido una experiencia complicada. Ha sido una experiencia que me ha sacudido, pero que me ha hecho disfrutar mucho y valorar a mis amigos y a mi gente y a todos los que me han apapachado, y a Telefónica en persona, en sus FaceTime, al público que ha estado de cerca. Y de todo lo malo siempre sale amor. La gente de aquí, del hospital.